Que pase por aquí, que aquí se va Que está muy negro, tanto por fuera y negro por dentro La nube se pone buena, que a mí lo gusta amante A él no le gusta que le plante Porque el apellido viene de los doreros Tocas un poco, tocan, 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 tocan Y diría al mundo que has nacido cantante Y has nacido sonero, y has nacido tumbador Tumba, que tumba, tumba, que tumba, que tumba Tumba, tumba, tumba Tumble, tumba, tumba, tumba Tongo, tumba Tongo, tumba Quintando Tongo, tumba Tongo, tumba Tongo, tumba A él no le gusta a tallore La música es de buena, la música, es de música. A toda la gente del mundo, hemos venido a cantar. A dedicarte a la batería musical. Estoy aquí en verdad, se goza, se canta el bronco. Es bueno. No, 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 no. Ah, ¿es bueno? ¿Apuntaste? ¡Apuntaste bien! Muy bien, ¿no? ¡Ah, bueno! ¿Por qué no intentan esta mujer, ¿no? Ya, 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 ya! Sí, esto, de artistasio, ¡chon! ¡Ja, ya, 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 ya! ¡Uh, ya, 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 ya! El arbolito, aquí en la plaza, en el verplaz, el artilugio aquí gozando con toda la gente latinoamericana y haciendo secuencias el martes para subirla a YouTube. Como quisiera poder vivir sin aire, me encantaría robar tu corazón, voy a robar, voy a robar, tu corazón. En las ciencias más importantes aquí en Suiza estamos con un grupo latinoamericano de Sudamérica cantando la música tradicional de esos pueblos latinoamericanos aquí en Berna, el artilugio. Un saludo para Fernando. Wow, merci filmar.